de la República Dominicana. Hay muchos que no entienden el capítulo que se está viviendo en la República Dominicana. La democracia se va cada vez consolidando y mejorando su forma de funcionamiento. Y no es extraño en democracias sólidas las conversaciones entre los liderazgos de las diferentes fuerzas políticas. Para dar un paso de avance se requiere la concertación. Hay espacios políticos en los que no solamente se hace por protocolo, por respeto a los partidos políticos y a las fuerzas y los pensamientos que esos otros partidos políticos representan, sino que se hace por la necesidad de votos determinados en fuerzas en los congresos, en los parlamentos. En la República Dominicana el presidente de la República, aun cuando ha ganado con una participación importante, con un porcentaje sumamente importante de la presidencia de la República, y que tiene un control absoluto del Congreso Nacional para lo que no requeriría siquiera la conversación con ninguna otra fuerza política y solo le bastaría poner en evidencia su liderazgo, que lo tiene sólido a lo interno del partido del que es presidente de la República y el líder más importante, el activo más importante. Él ha decidido otra cosa, ha tenido un gesto de grandeza al momento de llamar, tan pronto gana las elecciones, al diálogo Abel Martínez y a Leonel Fernández. Hay muchos que quieren criticar a Abel Martínez. Señores, él es miembro de un partido político y se debe a la disciplina de un partido político, pero es un individuo, una persona, que no es cualquier individuo dentro de esa colectividad. Es nada más y nada menos que el candidato, fue nada más y nada menos que el candidato presidencial de una fuerza política importante que fue hegemónica durante muchísimos años, el partido de la liberación dominicana, y que no sacó una votación tan poco insignificante. Sacó un porciento decente, aun cuando fue la primera participación que tuvo en ese proceso electoral. Muchos quieren crucificarlo, decir que actuó de forma no estratégica, de forma no apropiada, actuó bien, y a mi juicio actuó como un estadista. Abel, después de las elecciones municipales, tuvo un manejo que no sé qué chip fue que le cambiaron o que le metieron, pero comenzó a actuar de manera distinta. Se veía más como estadista. Esa experiencia que no había reflejado hasta el momento, comenzó como a reflejarla en ese momento. Yo digo que fue el que perdió el miedo escénico, y a partir de ese momento comenzó a dar declaraciones atinadas, tuvo una conducta más apropiada, como la que tuvo cuando aceptó con grandeza recibir al presidente de la república y conversar con él. ¿Cuál es el problema del que se conversen los problemas del país? Es más importante un interés particular, partidario, individual, que los intereses del país. Por Dios, una conversación va a ser la diferencia. Ahora quieren crucificarlo todos aquellos dentro de ese comité político del PLD que se quedaron sentados y que no hicieron absolutamente nada para que el PLD lograra al menos una participación decente. Por Dios, ¿y esta hipocresía de dónde viene? Todo lo contrario, Abel ha demostrado que tiene madera de estadista. Y su actuación al recibir al presidente de la república, así lo demuestra. Leónel Fernández, ¿quieren hacer ahora en la fuerza del pueblo la simulación de que le han doblado el pulso? No, Leónel Fernández simple y sencillamente ha puesto los intereses propios, particulares y de la fuerza del pueblo por encima de los intereses del país, como siempre hace. Lamentablemente, esa es la realidad. Y ahora, simulando la fuerza del pueblo, que realmente existe un contrapeso en su alta dirección, ¿cómo se llama, Julieta? Su alta dirección, la dirección política de la fuerza del pueblo. Señores, ahí no hay ninguna dirección política, ahí hay la dirección y pensamiento de Leónel Fernández. Es un partido totalmente controlado y bajo liderazgo de Leónel Fernández. Cuando Leónel dice, por aquí es que vamos, por ahí se va. No te puedo responder, porque José Luis está diciendo que el tiempo no me da. Pero por ahí se va, entonces es una decisión, es una decisión de Leónel Fernández, el no ir a ese diálogo y qué pena, qué pena, qué pena. Un estadista, realmente, que ha gobernado por tres periodos la República Dominicana, que sabe cómo se manejan las cosas de Estado, poner los intereses de su partido, sus aspiraciones, su ambición personal por encima de los intereses del Estado. Eso es desafortunado, una decisión desafortunada. Para caminar adelante en la democracia contemporánea, en la democracia actual, es necesaria la conversación, es necesario el diálogo. No quiero dejar pasar la oportunidad para referirme a la sabia decisión del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando eligieron a Danilo Medina y a Mariotti en la dirección del PLD, tengo aquí, creo, la moral para decirlo. Dije que se equivocaron. Y antes de esa elección, le dije, señalé, cuando eso estaba en el gobierno de la tarde, que Danilo Medina y esa vieja guardia del PLD quería usar al PLD de condón. Esas fueron mis expresiones. Esa es una decisión acertada del PLD. Y de Danilo Medina, que por fin ha entendido que debe dar un paso atrás. Más, ¿cómo va a ser un interlocutor válido Danilo Medina, Mariotti, y toda esa gerontocracia del PLD frente a realidades actuales? Hacer críticas a situaciones que ellos no solventaron en 20 años que tuvieron en el poder. No tienen legitimidad. Por eso hay una parte importante del voto que no se movió. No pudieron motivarlo porque no tienen la moral para motivarlo. Ahí hay mucha gente valiosa en el PLD. Y es un instrumento de la democracia positivo y que debe permanecer. Y ha demostrado, sí, el PLD debe ser un partido político porque, aun cuando esa dirección, una parte jugó a perder, una parte importante de esa dirección del PLD no jugó a ganar. Y los datos que da a los diferentes niveles, el municipal, el congresional y el presidencial, dicen que estaban apostando a que Abel Martínez fuera la víctima que fue en ese proceso electoral porque no activaron sus mecanismos ni su liderazgo para tener una participación más digna en ese proceso electoral. Ahora es el momento de la nueva generación. Eso beneficia, al fin de cuentas, a la democracia, beneficia al país que sangre nueva venga a hacer una oposición porque eso es sano para el país. No puede haber una sola voz. Eso es una dictadura en cualquier escenario. Si no hay un contrapeso, si no hay un discurso disidente, podemos caer en los absolutismos. Aunque el presidente Luis Abinader tiene una alta vocación democrática, ha demostrado ser, y este llamado al diálogo muestra, esa capacidad que tiene democrática, no podemos confiarnos. Por eso está el sistema de contrapesos que genera el debate, las discusiones, y eso solamente es posible con partidos políticos sanos, fuertes y funcionales. ¡Llévatelo cundo!